Y también el Superman César Sosa, aquí viene Vázquez con el espacio, Sartéaga, Vázquez, Palo, Arteaga, le fue, por lo impresionante está perdonando el Cadipas, Sartéaga, era el segundo. Sigue peleando, ahí está Conmachón, la ganó Terrazas, balón para América, Fautebo, toca, el listón, puede ser. Esta, esta es para usted, señor Rifle, aunque usted no lo crea. Está bueno el partido, le pega a Pavel, balón de aporte, fuera, aunque usted no lo crea. ¿Sabes qué, Raúl? Esta película, yo la vi ya, me parece, en el verano 99. Tiene a la derecha el Gringo, ya lo vio, ya le tocó, Gringo puede tocar, diagonal Patona. ¡Oh, y Patiño perdonó! ¡Increíble! ¡Increíble perdonó Patiño! ¡No! ¡Ese a la mete una chavita de Kindergarten! América defiende con todos, Cruz Azul ataca con todos, viene Víctor Ruiz, rechace que va por el Calucha, Calucha solo, Calucha solo. ¡Voy al calo! 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 ¡Voy al Bueno, así es, miren ustedes la repetición Vean hasta dónde se fue Moisés Figueroa Y solo, y frente a la portería de Jesús de Anda Eleva la pelota Javier Cárdenas Daniel va atrás, buscan a Ramón Y esa zurda que vale en serio, el Guamerú ¡Buen servicio, Daniel! ¡Falio Ramón! ¡Increíble! Guadalajara no la va a meter aunque se jugara el tercer tiempo Y esta es más clara todavía Entre Diego Martínez y Traversa ¡Tiene Braulio, Braulio, Braulio! ¡Tiro! ¡Álvaro Ortiz la falló! ¡Álvaro Ortiz la falla sin arquero! ¡Con el marco abierto! ¡Álvaro, Álvaro! ¡Oh, y no hay tamares en el barrio! ¡Tu abuelita no te hace tan... ¡Como trabaja! ¡Como trabaja!